El Trabajo con Jóvenes Los jóvenes están pidiendo mayores espacios de expresión y participación y nosotros atendimos y escuchamos ese llamado. En los últimos años hemos desarrollado intensamente un programa de formación de agentes de cambio en base a una metodología progresiva que nos permite trabajar en diferentes segmentos etarios y según perfiles determinados. Nuestro programa considera como elementos primordiales en el proceso de formación el acompañamiento y la experimentación. Son aspectos claves que nos han permitido potenciar los talentos de los jóvenes y entregarles nuevas competencias y habilidades como la vinculación comunitaria, la formulación de proyectos, el trabajo en redes y la innovación. En la medida que uno pueda enriquecerse, uno pueda nutrirse, llenarse de herramientas que a lo mejor te ayuden a ayudar de mejor manera, más que con puras intenciones, bien. Nos ha dado todas esas posibilidades de demostrar que podemos hacer un cambio en nuestro país y nos han recibido con las manos abiertas y muy tiernitos todas, así que muy agradecido al de la Fundación. Es un ejemplo a seguir a nivel no solo de Chile sino de América Latina de la promoción del emprendimiento y la innovación social. Nuestro programa ha congregado 650 agentes de cambio en la región de Antofagasta en los últimos cinco años, en sus diferentes etapas, desde jóvenes de enseñanza media, universitarios, líderes comunitarios y emprendedores sociales. Ha sido vital el trabajo en alianza con otras instituciones, permitiendo desarrollar un programa integral y con una mirada multidisciplinaria. Que Fundación Minera Escondida ponga la mirada ahí, ojalá sea una mirada que permita que los jóvenes proyecten este quehacer y se pueda cumplir el objetivo que plantea la Fundación, de generar los líderes que permitan mejorar el estado de cosas. Hoy día el tema en lo social está preocupante y yo siento que acá hay semillas que pueden darle otro rumbo a la situación. Que pueden tener impacto sobre una comunidad y con una mirada innovación, entendiendo que aquí las cosas hay que dejar de hacerlas de la manera como se están haciendo, porque eso podría tener mayor impacto o ser mejor acogido en una comunidad. Que ellos sean los principales protagonistas de su entorno, de sus problemáticas, etc. Y eso involucra ellos levantar también espacio. Nuestro propósito es contribuir en la construcción de una comunidad de agentes de cambio, capaces de conectarse con su realidad y la de su región. Cada vez que nuestros jóvenes adquieren nuevas competencias y habilidades, toda vez que empatizan con la realidad de otros y buscan soluciones para generar transformaciones, cuando son capaces de reflexionar y tener un pensamiento crítico frente a un hecho determinado, cuando sucede eso, es porque los esfuerzos han dado resultados. En cada joven puede existir un agente de cambio que nuestra región necesita para seguir creciendo. Una sociedad exitosa es la que ofrece alternativas de participación a sus habitantes y nosotros como Fundación queremos ofrecer la posibilidad de que todos puedan participar en la construcción del futuro de nuestra región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!